que tal amigos ya es en mi canal ángel cerdo x 0 con número la llorona desde méxico colonial hasta ahora la llorona hace referencia a una leyenda que tiene como protagonista a una mujer de cabello largo que vestida de blanco se aparece en la noche a veces en las encrucijadas del camino llamando con desgarradores llantos y lamentos a sus hijos la llorona sin lugar a duda es una de las leyendas con más fuerza en nuestro país se asocia más fuertemente con la cultura mexica pues su aparición está relacionado con las presagios funestos anunciados a la llegada de los españoles al méxico antiguo sin embargo la llorona cuenta con el paralelismo lejos del valle de anáhuac existen deidades mayas zapotecas purépechas con características muy similares a las iguales de los españoles pues el día de hoy nuevamente venimos aquí en la zona lacustre en xochimilco viene atrás de mí este eric rodríguez y vamos a la isla de la llorona donde dicen que es muy tenebrosa o como es la llorona chillona amigo es muy chillona por estos tiempos así es entonces vamos a ver un poco de la historia de este lugar y pues bueno por ahí les voy a mostrar unas imágenes adicionales de la zona lacustre de xochimilco pues bueno amigos el día de hoy venimos a la isla de la llorona aquí en la zona sur de la ciudad de méxico del lado de cuemanco y estamos con eric rodríguez como estas amigo muy bien y tu yo muy bien gracias por preguntar pero bueno rápidamente te voy a preguntar esto en la otra ocasión ya fuimos y vimos algunas zonas de aquí de la zona lacustre de xochimilco pero con esto de la cuarentena con esto del covid que ha pasado con este lugar pues ahorita todos los lugares están cerrados todo el sector turístico en la zona de xochimilco pero pues prácticamente ahorita estamos esperando a que reabran para poderles dar un mejor servicio estoy viendo que está todo mantenido o sea allí está todo el pasito cortado cuéntame un poquito de la historia de la isla de la llorona bueno pues esta chinampa se creó hace más de 20 años obviamente estos jardines estos ahorita los vemos como jardines pero antes eran lugares de siembra entonces nosotros le quisimos dar otro giro diferente pero no perder la esencia de las chinampas mis padres que es Ismael Rodríguez y Rocío Valderrama ellos fueron los que adquirieron las chinampas de hecho allá enfrente hay una palapita y esa fue la primera chinampa que se adquirió y ahí también mi papá fue la mitad de siembra y la mitad de jardín ah muy bien entonces ahorita le están dando mantenimiento para que una vez que reabran este lugar otra vez esté la zona turística digamos de esta manera exactamente esto me llega a mi memoria ok pero dice hace mucho tiempo cuando empezó el embarcadero de Cuamanco nosotros veíamos que pasaba una canoa cada mes cada dos meses y en una ocasión salieron al baño nos pagaron cinco pesos entonces ahí fue la idea de poder hacer los jardines y después ya nos empezaron a contratar como para acampamentos y cosas así aquí ha generado y en ocasiones hemos llegado aquí porque se generan obras o más bien se generan cosas de cine al interperie de hecho la chinampa es chinampa cultural a Lloronas y Hualcoat y esta chinampa ha sido pilote de muchos eventos tanto culturales como cinematográficos y de algunas series muy bien perfecto si quieren saber cualquier cosa a cualquier punto de que quieran venir a acampar o que quieran venir con la familia un día pues nos pueden contactar de igual forma ya vamos a dejar toda la información en la parte de abajo y de esta manera pues bueno esperemos que ya se restablezca todo esto de la cuarentena exactamente de hecho ustedes pueden contactarnos y venir desde el embarcado de Cuamanco pueden contratar sus trajineras desde esa parte y ya nada más le dicen a los de las canoas sabes que quiero ir a la chinampa de la Llorona y ellos los traen a este lugar nuestra misión aquí en esta ciudad y en el mundo entero es tener la mejor calidad de turismo y pasión cultural de mi pasado que hoy es mi presente la Cigualcoat mejor conocida como la Llorona nosotros ofrecemos lo siguiente tenemos temazcales, cabañas, palapas, recorridos guiados, chinampa demostrativa un museo de la Jolote que ahí estamos tratando de rescatar esa especie que está en peligro de extensión de todos modos si no cualquier mensajito váyanse a mi fanpage de ángeleserdx0 con número y ahí vamos a dejar toda la información pueden mandarme un inbox y les puedo decir cómo pueden llegar de la zona de Cuamanco es la zona más rápida zona periférico sur entran por donde está la pista de Cuamanco con Virgil Uribe y ahí exactamente luego está el embarcado de Cuamanco y no dejen de apoyar aquí a su fundación Ángel Mendoza por favor ángeleserdx0 con número ya denle solamente una manita de like suscríbanse y compartan el video para que también ustedes vean cada vez que subamos una información o contenido nuevo pues luego estén ahí informados de que estamos subiendo material nuevo y obviamente recuerden que por esta cuarentena para hacer la reactivación económica vamos a dar algunos pases y vamos a dar descuentos para que puedan visitarnos ya lo escucharon, hay descuentos, manden inbox, manden un mensajito Ángel quiero ir a la isla de La Ullurona, quiero saber cómo puedo ir a acampar entonces manden el mensaje y nosotros les vamos a dar toda la información pues muchas gracias Eric, esperamos que estemos muy pronto y que ya se restablezca todo esto siempre con la zona de distancia, ellos ya tienen de alguna manera ya establecido cuando vengan cómo va a ser en los semáforos que ahorita tenemos de cómo se va a reabrir toda la zona turística de Xochimilco así que cualquier duda, cualquier aclaración manden información de inbox, mensaje abajo y ustedes van a saber con toda esta información recuerden que aquí vamos a tener todos los kits de sanidad y no olviden traer su tapabocas perfecto, es muy importante aquí ya van a darle pues que sanitizantes para que se limpian las manos pero recuerden va a haber un porcentaje gradual que se va a generar durante todo no nada más esta zona sino a nivel nacional, así que pues sigan, ya saben mi canal, Ancresorio y si quieren más información de la zona sur de la Ciudad de México váyanse a Mundo Xochimilco donde tendremos toda la información todas las notas informativas y gracias nuevamente Eric por recibirnos en este lugar, en la isla de la Llorona y la verdad es que sí está muy padre el lugar pero también da miedo por aquí me han dicho muchas historias dicen, dicen, pero no es cierto vénganse todos para acá y si no se les aparece el llorón gracias con su sana distancia con su sana distancia Ángel 0x0 con número y estamos en contacto bienvenidos a la isla de las muñecas un lugar místico en la zona chinampera de Xochimilco dicen que en este lugar las muñecas toman vida, será verdad? no 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 no